Hola mis queridos amigos, me encanta como se arregla del ITA y el cuidado que tiene a su persona. Un saludo muy especial a Manelik, me encanta que esté ahí con Héctor acompañándolo. Teresa Alcántara López de 60 años nos llama de Venustiano Carranza. Héctor, Peña Nieto con quien está obligado a cumplir es con los que le ayudaron a llegar a la presidencia. La condición de estos fue que acabara de entregarles los únicos bienes que quedaban en el país. Los ciudadanos no le importamos a este señor, en lo más mínimo. Por eso nos ha dejado solos, que nos las arreglemos como podamos. Ese es el único fin que lo mantiene sin renunciar, ya que lo contrajo un compromiso con los antes aludidos. Posiblemente a usted Héctor no le convenga pasar mi llamada al aire. Ya que también vive bajo presión, con otro tipo de interés, que es el de conservar su trabajo, por supuesto. Pero con que se entere usted de la verdad, es suficiente. Qué ironía tan burda, tan absurda. Y tan falaz. Bueno, sin duda la ideología de Peña Nieto implica que esa forma de capitalismo, de alta inversión extranjera, en los renglones que se consideraban estratégicos, iba a acelerar el desarrollo. Para muchos otros no se logra eso, pero podría funcionar. Es decir, no está llevando a cabo un plan siniestro, sino cumpliendo una ideología que le fue imbuida desde que estudió. Además es lo que desea ampliar las posibilidades de éxito, de triunfo, de desarrollo para todo el país. Y mientras más exista, más alcanzaremos los habitantes. Y hay ejemplos internacionalmente de que este sistema ha funcionado en otros países, pero hay otras circunstancias, sobre todo menos población. Qué curioso que este hombre sabedor de la verdad, hombre, mujer, sabedora de la verdad. Pasó algo muy curioso en este... Pues ahora que empezó este gobierno, tomaron decisiones solos. Y eso le molestó a mucha gente. Antes las decisiones se tomaban entre la gente importante, no los empresarios. Este gobierno dijo no. Aquí nosotros opinamos, ustedes espérense allá afuera en la salita. Entonces yo no sé con quién es el compromiso. Oiga, denos más datos porque su conocimiento absoluto nos ilustraría. No, pero puede inventar. Puede decir que Estados Unidos en primer término. Pero pues estamos tan ligados empresariamente con Estados Unidos en forma tan íntima. Claro. Aunque no queramos. Si es un mercado, ni modo de que le vamos a negar comprarle y venderle a Estados Unidos. Por eso fue tan aplaudido. Esa portada del Salvador de México. Claro. Porque cumplió las expectativas de Estados Unidos. El Wall Street Journal lo consideraba el gobernante ejemplar. Pero no consideran que es un país de ciento y tantos millones de habitantes y más de la mitad en la miseria. Donde ese tipo de desarrollo no funciona solito. No solo Estados Unidos. Europa lo consideraba un hombre muy importante. Logró reformas que no se habían podido conseguir en 20 años. Y eso lo entendía todo el mundo. Lo que pasa es que explotó una bomba que nadie hubiera esperado. La verdad es que nadie hubiera imaginado que un caso como Ayotzinapa hubiera sucedido y que hubiera tenido tal repercusión. Y que luego se apoyaran en ese asunto todos los enemigos de este país o los enemigos personales de Peña Nieto o los enemigos del PRI. Es que no solo son enemigos. La coordinadora está por sus intereses. ¿No? Sí. Está montada. Sí. Y no le interesa. Vale si se lleva al país, si se lleva al presidente. Ellos se montan por sus propios intereses. Entonces, con un presidente que está siendo atacado, partidos políticos desdibujados, que se deshicieron, ¿no? Se deslavaron como ropa nueva en la lavadora. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el país? ¿En quién se apoya? Hay muchos grupos inconformes que están haciendo su labor. Pero, además, hay un pretexto perfectamente justificable. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sin una explicación lógica, está siendo empujada por el mismo gobierno. El gobierno, que no ha tenido la interesa, en primer lugar, de actuar bien en ese sentido. Y, en segundo lugar, de reconocer sus propios errores. Y de dar la cara. ¿Qué es lo que nos falta de este presidente? Que se vaya a Iguala, que se plante en Ayotzinapa y vea en qué condiciones están los muchachos. Y que su gente platique con ellos para saber hasta qué grado están ellos entremezclados o siguen ajenos al crimen organizado. Y luego exigir resultados a los que mandan en el estado de Guerrero, que nunca cumplieron con su tarea. Al contrario, dejaron tareas pendientes. Mira, aquí está una opinión de una mujer, que no será muy talentosa, pero sí es muy popular. Elena Poniatowska. Se volvió muy famosa, sobre todo en este tipo de acontecimientos. En el país, múltiples fosas clandestinas sustituyen a las barrancas, a las barracas en los campos de concentración nazi. Y los basureros a los hornos crematorios. Bueno, es una mujer premio Cervantes durante la presentación de su nuevo libro de Sara Sefcovich, titulado Múltiples fosas clandestinas sustituyen a las barracas en los campos de concentración nazis y los basureros a los hornos crematorios. Oye, no es posible, pero es que hay fuerzas que están interviniendo en este tipo de conflictos que empeoran la situación. Claro, aquí hay pandillas que no se miden en aplicar cualquier tipo de tratamiento salvaje. Vivimos en un estado fallido y todos los días amanecemos con una nueva vergüenza. Imposible no avergonzarnos de Ayotzinapa después de saber que los quemaron en un basurero. Y total, el clamor ya se volvió uniforme en este país. Ya no se habla de otra cosa. Se desplazó todo, absolutamente todo, por esta situación. Incluso el PAN y el PRD en el Senado adelantaron que no aprobarán en sus términos la reforma constitucional en materia de justicia propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. El PRI pidió no descalificar sin antes un debate serio. Yo creo que el presidente saldría ganando si renuncia en este momento. Le van a poner piedritas en el camino durante los cuatro años que le restan a propósito de estos acontecimientos políticos, de intereses bastardos y de fuerzas que están por debajo del agua y que son muy importantes. Y esas piedritas que tú mencionas han ido creciendo durante estos dos años, lo que quiere decir que en dos años más esas piedras van a ser ricas. No, crecieron de repente, en los dos años anteriores todo era maravilloso, ideal, con prospecto de gran beneficio para el país. No, si las piedrotas, como si hubieran caído del cielo. Le crecieron los enanos, dicen. Sí, pudimos habernos aventado cuatro años de prosperidad, aunque no hubieran bajado las tarifas eléctricas, aunque el petróleo se hubiera caído como sabían que se iba a caer, hubiéramos vivido muy, muy felices. Pero esto le explotó. Si esto le explota el primer año, peor. El problema es que quedan cuatro. Elis Brito. Desde mi niñez les había escuchado. Les perdí la pista, pero hoy, a mis 38 años, pude comprarme mi computadora, trabajando de limpieza en oficinas. Y, bendito Dios, hoy los conozco y les pude escuchar nuevamente. Daniel Cuevas, 62 años en el Centro Histórico. Acerca de que Peña debería ir a Iguala, va a pasar lo mismo que cuando Calderón visitó Ciudad Juárez, que llevó personas para cuidarlo. Esto lo leí en la jornada. Ciudad Juárez sigue igual. Y con Peña va a pasar lo mismo. El problema es económico. Mientras no haya un ingreso justo para la población, van a seguir los problemas de violencia e inseguridad. Es que usted maneja dos cuestiones totalmente diferentes. Uno es la situación de los mexicanos en México. Y otro es enfrentar el problema que le estalló en el rostro. Y que no ha podido remediar las quemaduras, las cicatrices, los daños que le causó. Ahora, son problemas distintos. Tienen una similitud en el fondo. Pero en Ciudad Juárez era la criminalidad presente en todo aspecto de la vida. Iguala no. Iguala se da un caso patológico en las afueras. Y la vida en Iguala era tranquila. Y no existe un presidente que se desplace a 100 metros de su residencia que no tenga escolta. Y no es en México, es en todo el mundo. Y lógicamente si van a un punto conflictivo, como sucedió con el señor Calderón en Chihuahua, llevaba en seguridad. Ahí la desproporción fueron sus declaraciones. Y acá el señor Peña Nieto tiene la obligación de cuidarse. No por él, sino por nosotros, porque nos sigue representando.